Y seguimos con ese tratamiento tan original de los vegetales. Ahora el protagonista es el espárrago. Vamos a hacer unos espárragos a la plancha con óleo de gambas. Exactamente, vamos a coger otro producto que sale de la tierra, que habitualmente se come cocido, o en conserva, o encurtido, y lo vamos a hacer a la plancha. Pero además de los de lata, de los que sacamos, escurrimos... Sí, sí. Qué buena está el agua de los espárragos. También, también. Oye, y lo diuréticos que son. Sí. Vamos a repasar esos ingredientes. Venga, vamos con ello. Y luego hablamos un poquito más del espárrago. Tenemos aquí una hermosura de espárragos, en este caso navarros, de conserva, y ahí está, con su líquido, que lo reservaremos para luego vernoslo. Claro, sí que está muy rico. Una docenita de gambas peladas de cuerpo. Les vamos a dejar la cola, les retiraremos la cabeza, pero esa cabeza tiene un coral que nos interesa y mucho para hacer esta salsa óleo. Es un óleo un poquito diferente, porque en vez del vinagre fuerte, vamos a emplear un vinagre de arroz con ese toque dulce que tiene y más suave. Una cayena, dos dientes de ajo y, como no, aceite de oliva virgen extra. Esto promete, ¿eh? Esto promete y de verdad. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien, pues vamos con los espárragos lo primero de todo. Y saco papel de cocina porque tenemos que secarlos. Claro, si los cogemos de la lata tal cual y los metemos en la sartén, difícilmente vamos a conseguir que se coceran. Se cocerán, más bien. Se cocerán, eso es, claro que sí. Así que lo que vamos a hacer es secarlos lo primero de todo. Hermosura de espárragos de procedencia navarra. Eso es. Sí, sí. Muy bien. Que hay que fijarse bien en las etiquetas. Sí, sí. Las etiquetas sí. Pequeño consejo. Porque hay veces que hay, bueno, pues un poco de trampantojos, digamoslo así. Porque ponen nombres que evocan navarra o tierras de, pues eso, navarras, aragonesas, riozanas. Algún paisaje así verde, bucólico. Efectivamente. Como nobleza, navarra, cosas así. Pero luego lees la etiqueta y resulta que no. Que no es de navarra, sino que vienen de Perú, de China, de otros países productores. Y ojo, no están malos, son más baratos, pero no tienen la calidad que tienen estos. Ponemos en una balanza. Oye, pues igual no podemos acceder a los navarros todos los días de vez en cuando. Pero bueno, oye, en este tipo de recetas merece la pena, ¿eh? Claro, pero cuando nos apetecen los buenos de verdad, pues leemos la etiquetica. ¿Esto es bien de navarra? Pues venga, con esto nos quedamos. Muy bien. Es poner en una balanza como todo en la vida a veces. Muy bien. Secamos bien. Ya los tenemos ahí. Ahí el liquidito. Bien reservado. Que tenemos tan infrautilizado el papel de cocina, que no solo vale para limpiar lo que se te cae, sino que también los alimentos. Es un papel en perfecto estado. Oye, el papa de verdad es maravilla. Claro que sí. El agua, el aceite. Todo, todo. A ver, vamos. Parece un teletienda esto. Yo, vamos, no uso otro. Vamos, es que no salgo de casa sin un rollo. Eso es. Ahí está. Ponemos los espárragos que ya están bien secos. Ponemos un poquito de aceite de oliva, no demasiado. Ponemos la salsa Oreo original, es mucho aceite, con poquito vinagre y luego con el toque del ajo y la guindilla. Nosotros vamos a equilibrar un poquito más y vamos a poner poco aceite y bastante más vinagre. Pues muy bien, me parece. Casi más una vinagreta caliente. A ver, ya sabes que me encanta el vinagre. ¿Qué te voy a decir? Sí. Lo que sí que es sorprendente en este caso es vinagrista. Vinagrista que no avinagrada. No. Eso es. Ni vinagrillos, que también es un término que se emplea muy bien. Que es vinagrillos, ¿eh? Correcto. Sí. Que además eso estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, como entrante, oye, unos espárragos. O espárragos con jamón, espárragos con... Maravillosos. Sí, con melón y tal. Pero sin más. O los espárragos con un poquito de aceite. Eso es. Y la verdad es que este planteamiento sí que va a sorprender a muchos y a muchas, ¿eh? Mola mucho la textura que se les queda y el no esperarte lo caliente. Y tomarte lo caliente es algo que sorprende y está muy bien. Pues eso. Doramos por ambos lados. ¿Vale? Y pasamos al platito que luego atacamos con las ambas. Vale, perfecto. Qué aspecto más curioso que tienen, ¿verdad? Oye, sí. Ya solo verlo sorprende y ves que es algo diferente. Hombre, y luego ya seguro que en boca calentitos va a ser otra cosa. De esta manera no, por cierto, pero que sepáis que el protocolo dice... Los amigos del protocolo dicen que los espárragos se comen con la mano. Así que si en alguna ocasión os invitan a una comida real de la nobleza... Que sepáis. Es que claro, hay un listado de recetas, o sea, de elaboraciones que se pueden comer con las manos. Los espárragos, sorprendentemente, es una de ellas. Porque el jamón, todos sabemos, de hecho, el jamón es un delito comerlo con cuchillo y tenedor. Yo sé cuando lo veo... Algo se rompe dentro de ti, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero los espárragos que, oye, pues pensar que con cuchillo y tenedor, pues no con la mano. Y la verdad es que se comen mucho más a gusto, ¿no? Ojo, pero bueno, te imaginas... Sí, o los calzots también, por ejemplo, como con la mano. Pero tú te imaginas una comida de la realeza. Si a ti y a mí nos invitaran, por ejemplo. Sí, que está al caer. Oye, ¿qué más has visto? La pera limonera, tal. Queremos que vengáis, por ejemplo, a Palacio, ¿no? Sí, 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 sí. Así en general. A ver si podemos. Eso es, habría que mirar la agenda, por supuesto, por supuesto, claro. Pues eso, ¿tú te imaginas en esa tesitura? Pues bueno, pues... Con naturalidad. Con naturalidad. Con desparpajo. Hombre, claro. Nos van a enseñar cómo se comen los espárragos a nosotros. Otra cosa, ¿no? Pero de comer espárragos. Claro, pues sí. Somos nosotros los que enseñamos a los demás. Pues sí. Así yo. Te llevan a Buckingham Palace, ¿eh? También. A comer espárragos. No, yo sé yo si son muy de comer espárragos en Buckingham Palace, pero bueno, en el caso de que lo hagan, se comen con la mano, que lo sepáis, por si algún día sucede. Tenemos aquí un poquito más cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra. Los dientes de ajo los hemos laminado. Vamos a bajar un poquito el fuego. Sí, que esto va rápido, ¿eh? Tenemos dos opciones con la cayena. O bien la picamos y lo ponemos y dejamos que el picante inunde nuestro Oreo. O bien la ponemos entera, dejamos que deje un regustillo y luego la quitamos para que no le aparezca a nadie de sorpresa y lo flipen coloridos. Que esto sí que, si a quien aparezca, ¿eh? Paga. Claro. Como yo sé que tú el picante lo toleras un poquito menos que yo. Sí, yo tengo menor tolerancia. Pues entonces... Me gusta esta vía. He decidido ser una... Muy cordial. Como bien dices y dejar que... Bueno, pues hay un toquecito picante. Fijaos, se van dorando los espárragos, perdón, los ajos. Sí. Y cuando llegan a este puntico, vamos a hacernos sitio por aquí y vamos a apartarlos con el aceite, ¿eh? Ningún problema. Anda, mira. Taca, taca. Ahí está. Ponemos por aquí. Mira, con una lengua vamos a rebañar bien. Y en esta misma sartén... Que le impregne todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, que le impregne todo, que se bañe sin ningún problema. Y en esta misma sartén es donde vamos a poner a funcionar las almas. Ojo. Que va a recoger un poco, pues eso, todos los jugos. Claro que sí. Y además aquí hay un fuerte sabor a ajo que nos interesa muchísimo, ¿eh? Ajo tostadito del bueno. Vamos a poner un poquito más de aceite, aprovechamos un poquito para acabar. Muy bien, muy bien. Suficiente con ese. Muy bien, vamos con ello. Tenemos aquí las gambas. Y es muy importante conservar sus cabezas porque ahí está parte de la gracia de la salsa que vamos a hacer. Ahí está. Es un Oreo un poco diferente. Del coral. Claro que sí, ese coral maravilloso. Muy bien. Primero, de todo, vamos a poner por aquí el coral. Esto lleva nada, un minutito, pero merece la pena. Simplemente cogemos las cabezas, las estrujamos y sacamos la esencia del marisco, que es lo que va a hacer que la salsa Oreo sea una salsa Oreo de gambas. Eso es. El coral ya está cocinado. Sí. Imagínate cómo sale ese aceitito, ¿eh? Hombre, ese coral bistuer, ¿no? Coral bistuer. Claro, ahí. Famosa taekwondista, medallista y todo, olímpica. Sí, 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 sí. Fue muy mediática en su momento, ¿eh? También, una mujer muy aguerrida. Sí. Ahí está. Calentamos. Oye. Ligeramente las gambas. Y además, en un momento, ¿eh? Cómo coge toda la esencia. Sí, se empapan todavía más de sabor a gamba. Eso es, con su propia esencia. En su propia gamba. Es todo muy redundante, es metagamba, ¿no? Es la gamba dentro de la gamba. Me gusta, como nombre de una franquicia, me gusta metagamba. Bueno, ya habéis visto que tiene poquito aceite, lo que hemos dicho. Queremos hacer un Oreo muy cortito de aceite, ligero, y ponemos ahora de golpe... Eso hay, eso nos sobra. Un buen chorretón de vinagre. Muy bien. Si ponemos poquito, esto va a petardear. Porque, claro, poquito aceite con poquito vinagre salta. Si ponemos mucho, se apodera del aceite. Este vinagre era vinagre de arroz. ¿Alguna otra alternativa? Bueno, podéis coger vinagre de vino blanco, si no encontráis vinagre de arroz, que es tipo asiático, podéis coger vinagre de vino blanco, le ponéis un poquito de agua para rebajar un poco la fuerza, y azúcar. Y de esa manera tendréis algo bastante parecido al vinagre de arroz asiático. Muy bien. Damos unos meneitos, dejamos que reposen con el fuego apagado un minuto... Esto va a estar... Y volvemos emplatando, ¿eh? De película. De película de miedo. Pues aquí tenemos ya las gambas con su Oreo, y pasamos, 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 porque por aquí tenemos los esparrados a la plancha con sus ajetes. Ahí está, tremendo. Y el picantine, ¿eh? Que no falte. Con el toquecito de la cayena que ha dejado impregnado. Venga, vamos a emplatar, vamos a coger cuatro hermosura de espárragos plancheados, con su toque dorado. Calentitos. Encima vamos a poner unas cuantas ambas. La nada desdeñable cantidad de gambas. Unas cuantas vamos a poner, claro que sí. Con su Oreo. Yo creo que cuatro por persona, cantidad precisa. Un homenaje a la cocina vasca también, desde aquí. Claro que sí. Los inventores del Oreo. Con todos los respetos, cambiando un poco. Mira tú esta salsita. Sí. ¿Qué color tienes? Oye, ¿y qué hacemos con eso? Con eso, vamos. Inundar, darles un baño relajante a los espárragos. Ay, hoy. Y preparar una barrita de pan, porque esto va a ser de untar, sin duda alguna. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Esa salsa maravillosa. Oh, qué maravilla, de verdad, qué rica está. Néctar de los dioses. Sí, sí, sí. Lo has definido a las mil maravillas. Vamos a rematar. Ambrosía. Ambrosía. Como mi vecina del quinto, efectivamente. La ambrosía. Bueno, ponemos por aquí cebolleta. Unos aros de cebolleta. Ponemos también un verdecito. Ahí está. Y tenemos el plato rematado. Oye. Qué manera más original, más chula de comer unos espárragos, que siempre los comemos en lata, que están de maravilla, en frío. Sí, sí, sí. Pero esto es distinto. Que aceptan otras cositas, por cierto. A ver. Que se me olvidaba. ¿El qué, el qué, el qué? Los ajitos crujientes. Ay, hombre, las láminas de ajito. Esto es ajo chips. Te lo metes en la boca, cruje y deja un saborcito de ajo. Espectacular. Os habíamos prometido innovación y lo hemos conseguido. Oye, de momento, unos espárragos a la plancha con Oreo de gambas. Buenas noches. Buenas noches. Oye, de momento. Gracias por ver el video.